Tu guía, Magazine TV Bienvenidos a Importadora Ovi Center el lugar ideal donde ustedes van a poder encontrar todo para su hogar de las mejores marcas y de la mejor calidad En esta ocasión Ovi Center está con precios al costo para todos nuestros clientes Comentame de qué se trata porque realmente estoy viendo aquí precios increíbles Lo que sí, por ejemplo, pueden observar este juego de vajillas que antes lo teníamos en 702 y ahora lo pueden encontrar en 561 en estos días que estamos con esta promoción del 18 al 30 Por supuesto, y no solamente estos juegos de vajillas sino todos los artículos que tenemos aquí en la tienda Sí, prácticamente toda la tienda está con precios al costo en todas nuestras marcas Tramontina también, principalmente ella Tenemos en el sector termos, la marca Invicta Termolar, plásticos, tenemos Plasútil, Plasneo, Plasvale Tenemos en los churrascos, para el papá que venga y aproveche Para los regalos de Navidad también Tenemos en el sector de las vajillas Cristalería, pasabache Además, ustedes van a poder encontrar combos especiales Coméntame al respecto Claro que sí, aquí como pueden observar tenemos este juego de utensilios en solo 83 bolivianos Este es uno de nuestros juegos, también pueden encontrar variedad de juegos Como tenemos un termo con un juego de potas en 60 bolivianos lo pueden encontrar aquí en Ovi Center Aparte, estamos viendo que por toda la tienda hay ofertas con varios descuentos Este, principalmente, es el precio al costo para todos nuestros productos que estamos ofertando Una excelente ventaja, vengan por toda la tienda 20, 30% de descuento Y esos son los precios que ustedes van a llevarse desde el 18 al 30 de noviembre ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados aquí en el segundo anillo de la avenida Piraí Al lado del Hipermax Calle Roboré, Esquina Espejos Los esperamos en los horarios de 8 y media a 8 de la noche En horario continuo y los sábados de 8 y media a 5 de la tarde Importadora Ovi Center El lugar ideal donde ustedes van a adquirir los mejores productos para su hogar Para su jardinería, para la construcción y mucho más Los esperan Tu guía Magasín TV